Hola, muy buenas a todos y todas, yo soy Boro y este es un nuevo audio vídeo del canal de BoroMV y voy a dar respuesta a la pregunta formulada por Adrián Redondo, vamos allá. ¿Qué opinión tienes del tenista Enrico Becucci? Si te dejo algunas estadísticas para que opines sobre la frase, la esperanza es lo último que se pierde. Bien, pues ¿qué me va a parecer Adrián? Pues me parece fantástico, te agradezco ante todo el enlace que me has dejado a la noticia, una noticia, y que dice así, Enrico Becucci, la historia del tenista que con 45 años sigue buscando su primer triunfo. Enrico Becucci inició su primer torneo en el año 95 y su sueño es ganar un partido en el circuito profesional, ¿de acuerdo? Tiene ahora, va a hacer, tiene 46 años, los cumple en marzo, o sea, prácticamente tiene 46 años, acumula 270 derrotas, 25 triunfos, partidas individuales, y un récord de 0-17 en los cuadros principales de Futures o Challengers. Mira, a mí esto me parece, me parece genial, me parece fantástico y me parece que estas, este tipo de cosas, mira, muchos se podrán partir de risa con esto, diciendo vaya patatero, aquí en Valencia se dice vaya cacahuero, este tío, ¿qué pasa?, que no tiene bastante, que con esa edad ya no debería de tener claro que no va a ganar nunca, pues mira, estas son las cosas que hacen a la humanidad grande, y las que han hecho que la humanidad llegue hasta donde está, para bien y para mal, cuidado, en este caso me refiero para bien. Pero fíjate en el caso de Valentino Rossi, con 40 años, e intentando disputar una nueva temporada de MotoGP con una moto de este calibre, y que lo único, yo siempre he dicho que aquí lo único que puede conseguir Valentino, porque ganar, veo difícil que gane, es lastimarse y acabar su vida social, digamos, de civil, por así decirlo, que le acabe de una mala forma. Pero por otra parte, dices, ostras, es que si se ven ganas de competir, si tiene ganas de competir, y encima es competitivo, que en el caso de Bekutsi no lo es, pero ¿por qué no?, ¿por qué no?, ¿tiene que ser un obstáculo la edad? No sé, ¿por qué se nos ha entrado esta corriente de que, bueno, a partir de determinada edad eres viejo para todo? Pero volviendo al caso del tenista, el que no seas una gran figura, significa que vayas a perder la pasión por esa actividad, por este deporte, en este caso el tenis, no, ¿por qué no? Mira, yo siempre lo diré, yo nunca he sido un gran piloto, ¿vale? Yo participé en motocross, en la categoría de clásicas, en el territorial valenciano, y yo no fui bueno nunca, no he sido bueno nunca, pero no te puedes hacer una idea de lo que disfruté durante esos tiempos. Fue algo, de verdad, que lo recordaré toda mi vida, porque hay cosas que sí que no te pueden quitar, y es el, mira, hay una sensación, el olor a tierra mojada, que aunque no esté mojada, te llega, no sé, es una sensación muy extraña, ¿vale?, son unos olores, unas sensaciones, antes de que vayas a disputar esa carrera, que a mí me emocionaban muchísimo, ¿no? Yo sabía que no iba a hacer un gran papel, pero hacía el máximo papel que podía hacer, y ya está. Que había gente mejor que yo, sí, claro, por supuesto, mucha gente mejor que yo, pero yo disfruté muchísimo, y nadie me puede quitar eso. Si este señor, porque parece ser que es empresario, si puede permitirse el seguir con esta actividad, y seguir intentándolo mientras se vea con fuerzas y con ganas, oye, me parece genial, ¿por qué no?, por supuesto que sí, y creo que este es un claro ejemplo de que deberíamos de perder, primero, la vergüenza y el miedo al ridículo, cuando hay otras cosas, hay muchas otras cosas por delante. Yo estoy seguro que este señor, cuando salte a la pista, y hablamos de que lo está intentando, además, en el circuito profesional, cuando salte a la pista, seguro, seguro, que recibe una ovación del público, porque esa perseverancia, esa convicción, a mí me parece encomiable, yo me parece que son de este tipo de personas que merecen la pena. Mira, ¿recuerdas aquel nadador en las olimpiadas, que el pobre hombre sabía nadar lo justo, lo justo que casi lo tienen que sacar porque casi se ahoga? Es decir, oye, ese tío, ¿tú sabes lo que es tirarse una piscina con la presión de estar ante millones y millones de telespectadores y realizar un papelón así, en unas olimpiadas, que es un evento internacional, mundial? Pues, chico, yo, aquel tío, olé sus narices, por no decir otra cosa, olé sus narices. Claro que sí. Y como ese caso, sobre todo, mira, a mí me gustan especialmente las primeras fases de las eliminatorias en las olimpiadas. Cuando te ves el equipo de Bobsleigh de la República Centroafricana, o te ves, bueno, eso en las olimpiadas de invierno, o te ves, no sé, pues un corredor en pista de 400 metros que no ha corrido nunca y tiene hasta tripa. O sea, es que, sí, sí, me parece bien, me parece bien. Luego ya disfrutaremos de los atletas de élite, pero ese tipo de ilusión, esas ganas, ese intento de agradar al público, de sentirse satisfecho consigo mismo, a mí me parece fantástico. Este señor debe de tener una satisfacción de pensar en que lo está intentando, que por él no va a ser, que lo está intentando, y si no puede ser, pues bueno, pues no podrá ser, pero nunca se quedará con las ganas de haberlo intentado. Entonces, a mí me parece fantástico que no se dé por vencido y que siga peleándolo hasta los 55 años, si hace falta, por supuesto que sí. Así que nada, dirían, oye, me ha gustado, me ha gustado primero porque esas edades, bueno, yo ya las he sobrepasado de muy largo, pero me parece bonito reivindicar este tipo de personajes porque al final son los que te inspiran, son los que te dan, porque a mí me parece inspiradora la actitud de este señor. Entonces, me parece muy bien, me parece muy bien. Pues nada, Adrián, muchas gracias por esta aportación porque de verdad, me has dado fuerza. Vamos. Flipper, que comenta, o laboro, lo primero quería agradecerte la labor de difusión que estás haciendo con algunos asuntos. Gracias. También te digo que coincido con tu opinión en muchos temas, por eso te propongo un tema que a la mayoría se nos está pasando por alto. Ashoka, Avina y su relación con el amianto Uralita. Hay un vídeo de filatropófagos bastante explícito sobre este asunto. También hay un artículo en Caos en la red impresionante. Me gustaría que des tu opinión sobre estas fundaciones que sirven para lavar la imagen de las grandes multinacionales y corromper las iniciativas sociales para transformarlas en el negocio de la pobreza. En mi opinión es vergonzoso y creo que tenemos que parar los pies a estos elementos. Saludos a todos. Bien, Flipper, deduzco que mandas tu mensaje desde Latinoamérica y vaya, he de recordar mira, esto al final los países y entiéndeme lo que quiero decirte más avanzados socialmente o más estables a lo largo del tiempo socialmente como puedan ser los países en Europa además de que la Unión Europea realiza un esfuerzo de cohesión importante y ciertamente actúa contra este tipo de cuestiones. Aquí en Europa, por ejemplo el amianto está prohibido desde hace mucho tiempo. De hecho, con el tema de las uralitas y todo esto eso se prohibió su uso su destrucción está controlada etcétera, 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 etcétera. Pero claro, hasta ese momento pues evidentemente imagino que habrán muerto muchísimas personas por culpa de esta industria que sabiendo que era muy nociva siguió creando estos productos que destruían la vida de los trabajadores en un corto en un muy corto espacio de tiempo. ¿De acuerdo? ¿Qué me parecen estas fundaciones? Bueno, no solo se produce aquí esto se produce en muchas cuestiones vamos a ver este tipo de fundaciones protectoras de grandes corporaciones y todo eso simplemente es como tú bien dices un lavado de cara un lavado de cara e intentar distraer la atención de la gente del pueblo para que bueno, pues amabilizar esa cara ¿de acuerdo? Además, muchas fundaciones se realizan para esa con esa finalidad te podría poner ejemplos múltiples aunque poco conocidos también he de reconocerte que todo esto a mí me pilla un poquito lejos porque salvo algunas polémicas que hubo con Monsanto por ejemplo y el tema de esas semillas modificadas y esos fertilizantes que solo bajo su licencia se podían vender etcétera etcétera aquí trajo cola trajo cola y aún trae cola y aunque no veo alguna fundación que se dedique exclusivamente a su blanqueo por así decirlo sí que es cierto que son corporaciones muy potentes y que lamento decirte que en la mayoría de ocasiones no necesitan fundaciones de blanqueo simplemente actúan por sus campanas sus anchas y hacen prácticamente lo que quieren monopolizando determinadas áreas me imagino que esta 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 industria que comentas y esta fundación pues sería un semi monopolio o un monopolio completo en muchas zonas en las que nadie puede competir ni acusarle de competencia desleal por esclavizar y y condenar a muerte a sus trabajadores entonces realmente contra eso se puede hacer muy poquito muy poquito a nivel individual ahí tienen que ser los gobiernos gobiernos fuertes estables decentes y que se atrevan a luchar contra estas grandes corporaciones o al menos a ponerle límites de acuerdo que su rango de actuación no sea todopoderoso me parece que que salvo en el en el ámbito europeo probablemente sea el único ámbito mundial en el que se pueda producir este coto esta limitación a esos grandes poderes porque me parece que en Estados Unidos en no sé en zonas de África ni te cuento zonas asiáticas en Latinoamérica me parece que todo este tipo de cuestiones es un poco más laxa imagino que estas corporaciones comprarán deuda de esos países comprarán a políticos de esos países con el fin de salirse con la suya y aumentar su negocio mantener su monopolio y destruir todo tipo de reacción contra ellas es triste me parece muy mal me parece muy mal pero es que la solución a todo esto está en el pueblo la solución siempre la tiene el pueblo el pueblo es el que decide lamentablemente se están viendo algunas reacciones en elecciones en muchos lugares del mundo que a mi por lo menos me dejan perplejo y bueno pues en fin no se no se muy bien ya más que decirte simplemente que es el pueblo el que tiene que luchar contra esto y es el pueblo el que tiene que establecer unos gobiernos sólidos y con unas garantías sociales sólidas hasta que el pueblo no lo consiga nadie se lo va a dar al pueblo porque si venga muchas gracias por tu pregunta sé que la respuesta esto ha sido un poquito un poquito light pero ciertamente primero que me pilla muy lejos y segundo que yo creo que toda persona decente o digna debe de estar en contra de estas prácticas y de estos tipos de blanqueos vamos es que no hay color quiero decir nadie puede opinar y el que opine de manera diferente es porque de alguna manera está influido por estos grandes poderes así que nada luchemos contra esto y sobre todo hagamos lo público que es lo interesante por cierto caos en la red maravillosa o sea es una web que podríamos catalogar de subversiva a mi me parece consecuente y que es una web valiente con noticias muy implicadas y que oye que merece la pena que todo el mundo la pueda ver y la pueda disfrutar de acuerdo venga muchas gracias flipper que Gracias por ver el video.